¿Qué pasa gente? Bienvenidos a mi canal y estamos aquí para jugar a Never Again, capítulo 4, ya. Creo que ha cambiado el fondo este, me da un mal rollo, que flipas. Bueno, recordad el capítulo 3 de los espejos. Toma. Me encanta. Ay, a ver qué nos espera. Vale, cierto. Se está moviendo, tío. Se está moviendo. No entiendo muy bien el concepto del juego, o sea, no sé, no sé el argumento que tú te vas a mover, no. Vale, este símbolo... Parece que escaleras... ¿Lo he visto en algún momento? Qué mal rollo, es que esta imagen da un mal rollo. Vale. ¡Cojones! De puta madre. ¡Cojones! 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 ¿Qué tengo que hacer? ¡Borra...! ¡Gracias! Tengo que borrar cuatro imágenes de esas, vale ¿Puedo parar el tren? Está aquí atrás ¿Dónde están las? Está aquí Está aquí, está aquí La, ya he visto el espejo, no está Joder, tío Un infarto Bueno, estoy sufriendo, eh ¿Qué pasa ahora? Vale, muy bien Ahora se supone que ya no hay bicho Ya no hay monstruo de este Que me siga El reloj, vale Que tenemos cosas Eh, el reloj ¿Hasta hacía algo? Ah, te voy a ponerlo a lo mejor a las doce para que haga el cucú Es demasiado baja Es demasiado baja Mmm... Eh... Inhalador Uh... Eh... Viking powder Mmm... Vale Estoy súper tenso Eh... Eh... Ponía que mirara algo Que su madre ha puesto a descongelar el... Ah, coño, una silla, es verdad Que esto tenía física, es cierto A ver A ver Era rotate, ¿no? Please O sea, que tengo que poner las doce para... A ver Vale Vale Le damos una llave, ok La llave de la oficina de papá Dice que era peligroso jugar con ella y que por eso la escondió, ok Y la oficina del papá, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver Eso no es correcto ¿Arriba? Ah, no, este es mi cuarto Vale Espera, ¿arriba? El todo, ¿qué hay arriba? El todo Eh... Eh... What? Vale ¿Y esto qué hace? Ah, perfecto Vale, tengo dos llaves Una vieja llave Una vieja llave ¿Escucháis? ¿Veis? Son pasos, ¿eh? Que susto, a ver Vale, nada A ver, la vieja llave está Una vieja llave... Debe ser la llave del sótano Bueno... Pero desafortunadamente No se puede abrir Por ahora A ver, las notas 07 Vale, esta ya la hicimos Cuco Ajá, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Mmm... Please... Para Esto lo encendí ya En su momento Vale, esto lo dijo en su momento ¿Esta será la llave? De puta madre De puta madre No podemos mirar por... No podemos mirar por... Ufff... Ufff... Vale, esto... ¿Qué narices es...? No... ¿Qué narices es...? Química no, tío... Pfff... Creo que... Creo que era lo peor que llevaban en el... En el... En el instituto Eh... Vale... Eh... ¿Qué? Cloruro de zinc, ¿no? O dicloruro de zinc O como se diga Vale, y eso... ¿Para qué lo quiero? Get rid of the rust Es para... Es como una frase como... ¿Quitar el óxido? ¿Puede ser? O algo así... Cinco lorides... Cinco gramos de fórmula... Vale, tal, tal, tal... Vale, tengo que conseguir estas cinco... Estas tres cosas... Esto... Esto no sé lo que es... Y agua... Agua me imagino que en la cocina hay... Pero debería coger una probeta, ¿no? O algo así... ¡Ah! ¡Mami! Voy, 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 voy... Pequeña... ¡Qué susto, colega! Vale, ¿algo nuevo? Vale, ¿esto qué es? Diamond Fruit Stoodle... Parece un pastel, ¿no? Qué susto... Vale, imagino que la llave del sótano es esa... De ahí... Cuco... Agua... Agua... No agua... Mmm... Eso no es raro... No funciona... Puedo romperlo... No puedo alcanzarlo... ¡No llego! ¡Ah! Pero eso qué es... No sé lo que es eso, eh... ¿Qué? ¿Qué? ¡Uh! Oye, ¿esto va a parar? Gracias... Vale... 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 ¿Y dónde puedo conseguir agua? Aquí... Porque lo siguiente es el agua, ¿no? Buah... Buah... Por favor... A ver... Eso no es raro... No funciona... No funciona... Puedo romperlo... ¿Es el hielo de aquí? Eso es el malo camino... Ah... Tengo un paso... ¿Dónde puedo conseguir agua? Ah... En el baño... En el baño... El baño está arriba... Susto... 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 No está el baño... Aquí... No va de verdad... ¿Sí que va? Ah, vale... Que tengo que abrir lo primero... Eso es normal... Pero a lo mejor abajo también iba... Tengo la fórmula... Y ahora con esta fórmula... ¿Qué hago? Ras... Vale... Ya entiendo... Entendí... 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 Vale... Esto le va a quitar el óxido... No me imagino a la llave... Vale... Esa es la llave... Del... De abajo... Vamos a dejarse abierto... Yo voy muy feliz... Pero en algún momento... Lo que pasa... Lo que pasa... Lo que pasa... No sé cuánto Esto será el final ya, imagino Por eso llevamos 15 minutos Por donde quiera Está delimitada por una valla Está bien hecho eso entonces Porque si no te puedes perder Ok, pues habrá que seguir Los zapatos Ah, por eso son los zapatos La verdad es que Emma, espera No sé si era una buena idea Estar en el tren No teníamos tickets de tren Aunque nadie se ha pasado La chica se veía como Emma Pero no era Emma Estaba muy obsesionada Si no se veía Debemos salir a la próxima Habla de un día Habla de un día Un viaje en un tren De que la gente armaba Bueno, estaba a sus cosas Y demás Supongo que tendré que seguir esto Esto es el avión Bueno, la cola del avión No, el resto del avión Espera, Emma Era mi turno Era mi turno Intenté explicar Que fue todo un error Pero fue todo un error No me hacía un error No me hacía un error O sea, no entiendo nada No entiendo nada de la historia Después del examen médico Algunas personas se volvieron Otras se fueron hacia la siguiente puerta Era mi turno Intenté explicar Que no necesitaba este examen Pero fue todo un error La mujer estricta Con la máscara médica Nunca me miró Ella escribió en su diario Estuvo escribiendo en su diario Por un largo tiempo Finalmente Ella me preguntó Mi primer y mi segundo nombre Entonces yo escribí Entonces ella lo escribió en su diario Era terrible Me tenía que desvestir Para el examen médico No me ha pasado de página Hay una segunda página Ah, vale Me quité todo Me puse el inhalador en una silla Y la mujer empezó a A preguntarme Como preguntarme Que si tenía asma Yo le contesté que sí Creo que mi padre Me había hecho un tratamiento Para que pudiera vivir con Para que fuera posible Que viviera con el inhalador Creo que no le gustó la respuesta I don't think she liked my answer Ella rechazó Darme un examen Ella solo escribió Números y letras Enfrente de De mi nombre De mi nombre Me dijo que me fuera Que me marchara ¿Está hablando de campos de concentración? ¿Estamos hablando de campos de concentración? O algo así Tiene sentido Porque trenes Vale Los trenes Los trenes lo llevaban Luego ahora habla Del examen médico Aquí dice La parada no fue muy larga La gente está hablando Sobre sus cosas ¿No? Solo Solo Vale Le intenté preguntar A varios hombres Que Que sería la siguiente parada El hombre con el sombrero Dijo tristemente Con su voz Pronto Querida Después Añadió unas cuantas Unas Cuantas palabras Que no pude entender Pero no lo pregunto otra vez Estuvimos viajando Por aproximadamente Tres horas Finalmente El tren hizo Un sonoro Freno Un sonoro Ruido de freno Y paró Está hablando Del campo de exterminio ¿No? De Tiene todo Yo diría que es eso Vamos Tendría todo El sentido del mundo Vale Ahora me tengo que seguir A ver si el último La última pista Nos da Claro Tanques de guerra Tiene sentido Tanques de guerra Aviones Tanques de guerra Aviones ¿Y qué más hemos visto? ¿Y los trenes? Yo he estado buscando Por un largo tiempo Espera No te vayas Corriendo Barracones Todo Todo Seguro del tren Nosotros 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 En Uniformes Nosotros Nosotros No entendíamos Nada No No ¿Por qué Lo entendía? Un montón de gente uniformada en el barracón. Era un barracón, ¿no? Era un barracón lo que se veía. O sea, que estamos hablando de campos de exterminio. ¿Y esto qué es? Tengo que hacer un puzzle de estos que me gustan a mí, ¿no? Te echo de menos. El chasquido de Thanos, ¿eh? Lo que hizo. ¡Madre mía! El limitamiento de la población. Desafortunadamente ya fue una de... Vale. Sigue a Emma. Tengo que formar... Vale, entiendo que la madera son los lados de aquí. Y esta de aquí. Ok. Esta tiene que ir ahí. A ver. A ver si lo consigo a la primera. Vale, esta ya estaría puesta. Esas dos estarían puestas ya. La tiene que ir arriba. Vamos a cambiar las dos. A ver. A ver. Vale. A ver. Así. Vale. Ah, no Pues esto debería ser así, entonces Esta debería ir aquí Oye, estos puntas, tío Da un asco Bastante gordo Vamos a tener que ir ahí, entonces vamos a bajar esta aquí, esta aquí Pero esta aquí, esta aquí, esta aquí, esta aquí Y a mí estas dos piezas Esta iba ahí abajo y esta ahí arriba Esta tiene que ir arriba, ¿no? Bien 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 No Estos puzlers los odio, tío Son de lo peor, ¿eh? Hay gente que se la da muy bien, pero a mí Tengo una tara mental profunda con estos puzlers Vamos Voy a volver a través de... Wake up Llamada a tus padres He querido decirles que... Accidentalmente Me metí en el tren equivocado y que necesitaba volver Pero no sabía cómo decírselo Los hombres con los uniformes negros y las... Y las armas Ellos como que... Golpeaban, ¿no? Cuando alguien intentaba decir algo Todo el mundo estaba caminando en una dirección A través de la puerta Eh... Corría una mujer Que me dij... Que... Estaba andando con una pequeña niña Eh... Quería saber dónde estábamos O dónde estábamos yendo Ella... Dónde estábamos yendo Ella... Ella me dijo... Que estábamos yendo a un examen médico ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba... Que me estaba queriendo decir con eso? Eh... Cogía a Stefan por la mano y... Y nos giramos, ¿no? Y volví... Y nos dimos la vuelta y... Y nos fuimos Pero uno de los soldados... Eh... Nos golpeó con un palo Una mujer corrió... Para ayudarnos... Eh... En el suelo Ella llevaba puesta una... Mmm... Skirt es como chaqueta, ¿no? Skirt... Skirt no recuerdo Es una prenda de vestir, pero no recuerdo Una black skirt Y también llevaba un arma Ella... Preguntó en... En... Polaco Que había sucedido Ah... Y por qué... Y por qué no habíamos obedecido Ella dijo... Le dijo al hombre Que... Nos había golpeado Y... Y... Y se construyó como una historia, ¿no? Y como que mintió Conocimos otras personas con ese uniforme Le preguntamos... Era una... Polaca... No... Ella nos preguntó en un divertido polaco Donde estaban nuestros padres Le dijimos que estaban en casa En la ciudad ¡Uy! Es espejo... o sea que todo ha sido una pesadilla el padre trabajaba de científico o algo y es que no estoy entendiendo porque si hubiera un calendario un calendario o algo el reloj no va marca las 4 si las 4 que hay arriba voy a investigar un momentito son fotos antiguas parecen Polonia estuvo involucrada en la guerra esta de estuvo involucrada en la guerra de la segunda guerra mundial ¿no? bastante fuerte vale es para no dejarme ningún secretillo estoy mirando revisando así rápidamente never again nunca más es este el final no puedo creer que esto me esté sucediendo a mí cuando dejé el edificio estaba estaba muy oscuro estaba cogiendo oscuridad ¿no? pero no puedo olvidar lo que vi afuera acerca de o sea acerca de la en las la sala de de o sea donde examinaban ¿no? del edificio donde examinaban lo del el examen de salud 7 7 personas habían sido colgadas esto era real o sea 7 personas y Estefan nunca caminaran sobre esta tierra nunca caminaran más sobre esta tierra este es el final nos colgaron venimos de abajo vamos a ir arriba del todo necesito una llave para salir de la casa ah la llave la llave me la ha dado la me la ha dado la pesadilla es verdad la niña despierta si es un campo de concentración tío pero vamos este es el final corrí todo lo rápido que pude corrí de la peor pesadilla de mi vida a menudo siento el dolor en mi espalda luego en mis piernas caí sobre la cubierta de nieve sentía la hierba mojada debajo de la nieve mi cabeza estaba y estoy tratando de encontrarlo y estoy tratando de encontrarlo todo lo que puedo hacer es pegarlo desde el terreno un poco por un poco juntos con la tierra que nunca se arruinará ¿Qué? 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 Me llamo la cuchura. Todo se vuelve como antes. Es como si mi madre estaba aquí. Ella empezó mi alma y sangue mi lalabia favorita. Me han dejado mal cuerpo, eh, la verdad. Bueno, aquí finalizamos Never Again. Cuatro capítulos. Un juego bastante... Con sustos bastante guays. Una historia que, por lo menos, yo la he entendido al final. Lamentablemente. A lo mejor nos han ido dando pistas, pero al no leerla, pues... No le he prestado mucha atención. Claro, aquí están todos los colitos, ¿no? Y este es el resumen. El pro es 80%, memoria 10, inhaladores 8 de 16, secretos 1 de 6. O sea que nos quedan cosas por coger. El problema de este juego lo que veo es que no es re jugable, así que... No lo voy a volver a jugar, ¿vale? Lo tenéis en el canal. Como que me lo he pasado y ya estaríamos. Dicho esto, cuatro capítulos de Never Again. La historia, pues, ya la que os he ido intentando contar. Hablaba muy rápido, ¿vale? Pero, básicamente, ha dicho que alguien le disparó por detrás, que sentía que se cayó al suelo, que sentía como que estaba encima de la nieve, pero debajo había hierba y demás, ¿no? Y se le iba la vida por las manos y demás. Bueno... Bastante sasa. Por eso el tema de la horca y demás de Estefan. Uff. Uff. Vale. No me gustan este tipo de finales de juegos, pero bueno. Dicho esto, espero que os haya gustado mucho el juego, la serie de cuatro capitulillos. Y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo, que no sé cuál será. Así que nada. Si es así, si os ha gustado y os mola el juego y la serie, dadle un like, amor. Comentad, gente, lo que queráis. Un saludo. Y hasta la próxima. Qué sadness, tío. Pfff. 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 Pfff.